Yo estoy tan dormida que empecé a grabar, según yo, y me volví a grabar a la cama Buenos días chicos, hoy ya es jueves 19, son 9 y 27 de la mañana Y ya estoy muy aburrida Vamos apenas por el día 3, el día 3, creo Sí, el día 3 A prueba matemática Ayer empezó el toque de queda en Guayaquil desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana Y cerraron la provincia, o sea, nadie entra ni sale Guayaquil Creo que hoy es a partir de las 2 de la tarde empieza el toque de queda, así que Bueno He estado tentada a subir aunque sea un ratito en estos días a la terraza del edificio Como a tomar solecito, a hacer la fotosíntesis Pero el problema es que arriba hay muchos perritos de los vecinos que no son amigables Y de hecho ya me han muerto Mordido Entonces Tengo como una tosadita muy De hecho, ayer estaba hablando con mi abuela Y me dio un ataque de tos horrible, pero horrible que empecé hasta a llorarte la tos No me quiero molir Pero no me siento mal Ya tengo malestar ni nada Ni fiebre Ya estés encerradita Lo que dice el alcalde es que El alcalde dice que Ciérrenme la Ejec Esa es una mentira Que uno Dice que si uno es como Ejec Ejec Encerrado Porque hay Ya mi abuela me dio los 3.000 remedios caseros Pero Lo peor es que si quiero ir a comprar algo para la tos O cualquier cosa Me preocupa que No tengo tapabocas No voy a tener que fabricar uno Porque no puedo, o sea, si tengo un ligero síntoma No voy a salir sin tapabocas Y si sale producción, pues si yo tengo algo Pues está cagado Duerme al lado mío, debe estar súper contagiado también Si es que tengo algo Pero que no A la perda Acabo de ver un video Donde dice que La alcaldesa de Guayaquil Cinde Viteris Tiene Voldemort Virus Ya saben por qué le decimos Voldemort Virus Y sinceramente espero que nadie muera Porque siento que capaz que es muy Barney Pero Es súper chimbo que la gente se contagie Y sinceramente me preocupa mucho Que pasaría si esto se alarga A largo plazo Valga la redundancia Cómo van a ser las personas que trabajan freelance Como nosotros Cómo vamos a hacer para solventar los servicios básicos El alquiler Porque uno no está produciendo nada Pero sigue generando deudas Entonces Estoy entrando en pánico otra vez en este momento Pero bueno Pero bueno Como pudieron ver Pues así no amanecí Ya se dieron cuenta cómo amanezco yo Así no es Me voy a distraer A Negar mi dolor de vientre en este momento Y me voy a poner a hacer videos en YouTube Tik Toks No sé Lo que sea Tomarme fotos Algo Necesito hacer algo Que no sea estar en pijama Ya terminé de grabar otro Tik Toks Pero me desconcentro Porque hay alguien que está cocinando muy rico Y estoy así como Yo quiero No me invitan En fin Voy a esperar a que el teléfono se cague un ratito Y voy a seguir grabando Tik Toks Porque quiero aprovechar que estoy maquillada Esto no va a pasar todos los días en la cuarentena Y me tengo que entretener en algo Ya que no quiero trabajar No quiero trabajar Bueno ya terminé de grabar un Tik Tok Nada más me tomó media hora cero uno Y ya nos vamos a sentar a almorzar Les voy a mostrar que vamos a comer hoy Gracias al Chef Producción Tenemos una sopa de pollo Y tenemos arroz con lentejas y chuletita Así que buen provecho a todos Como les he comentado en otras ocasiones No es que no me guste la sopa Es que en Guayaquil hace mucho calor Y tomarse una sopa a 30 grados no es agradable Pero bueno aquí estamos Para subirle las defensas Al limón también Y ya lo voy aquí reportándome con ustedes Ya van a ser las 6 de la tarde Enfoca cámara gracias Ahí está Y básicamente ya no sé qué hacer O sea ya hice 5 Tik Toks Estoy harta No quiero más nada Creo que me va a costar Pero no he grabado nada para el vlog Porque he estado todo el día pendejado Con esta vaina del Tik Tok Muero por comerme un roll de canela Ahí es cuando empiezan Día 3 Ya empiezan los antojos fuertes De cosas de comida que quiero Quiero comerme O tomarme un milkshake O comerme un roll de canela Tal vez es porque tengo el periodo Y eso afecta a que me dé Mucha ansiedad de dulce Pero 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 bueno 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 Ya hace rato vi en las noticias Ya hay 266 casos Esto se está descontrolado Pero bueno ya hay 3 recuperados Así que tenemos esperanza todavía Les voy a dejar uno de los Tik Toks Que estuve grabando hoy Debo mantenerme sereno Para no caer en la locura Shrek Burra Ya es tarde Y ya que estamos aquí Que no estamos haciendo nada chicos Segamente que vale Apoya la emoción Y aproveché prende un ratito el aire Porque hacer Tik Toks Y todo sin aire Y con el solazo Que está haciendo No es fácil amigos No es fácil Seis horas después La típica de que me vi un punto negro Puse el espejo de aumento Y terminé así Con toda la cara pellizcada Pero Sé que esto no es buena idea Pero es que no me aguantaba la rodilla Y el perro Y dice No más cuarentena Todo día aburrido No me sacan a pasear Aprovechando que ya pues Tengo la cara toda Pellizcada Me la voy a lavar Y me voy a poner una mascarilla Para nutrir mi piel Voy a usar esta mascarilla de acá Que ya se me está acabando Me gusta porque es como de arcilla Algo así Pero da un efecto mentolado bien chévere Totalmente Y bueno chicos Este ha sido todo el video Espero que les gustara Si te gustó este video Dale un like Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Es súper fácil Le dan un botón Sete que dice suscribirse Yo voy a estar subiendo Todos los días Un video nuevo A las 12 del día Hora Ecuador De este vlog Del diario de una cuarentena Vamos día 3 Todavía falta bastante Si te gustaría salir Al final de mis videos Diciendo como está La situación de este tema Voldemort En tu ciudad O que estás haciendo Para no aburrirte En la cuarentena Me puedes seguir por acá Por Instagram Y me lo envías Por mensaje privado Yo te mando un beso enorme Y nos vemos mañana Con un nuevo contenido Bueno Meryka Imagínate Yo le leía Que esto es que Me estoy viendo al gallo Que está allá Que le hicieron Un mal color de cabello ¿Estás viendo? El tinte Le aplicaron Una decoloración Pero se lo hicieron Como una raya No mentían Que está casi vacío Alguna de las perchas Mira Algunas de las perchas Wow Esos son vacíos Vacíos Y uno que es ratón Para el queso Nada de carnes Pollo Obviamente No sé Nada Y algunos congelados Jueves 19 de marzo De 2020 Son las 12 y 57 De la mañana De la mañana O de la tarde Como lo quieran decir Como podemos observar acá La autopista Narcisa de Jesús Poco tráfico Una autopista Importante De la ciudad De la ciudad De Guayaquil No hay transporte Público No hay Metrovía Pocos carros No hay Camiones No hay Gándolas Bastante silencioso Una tensa calma Se escuchan hasta los pajaritos No hay